Este paro no ha debido existir, ¿no es cierto? Si hubiéramos tenido el censo ayer o antes de ayer, ¿no es cierto? Este paro no tenía ninguna razón de ser. Si el paro fuera en el 2023, tampoco. Estamos parados porque sí, porque tiene la voluntad. Es decir, cuando hay gobiernos y regímenes que no escuchan al pueblo, ¿no es cierto? A Santa Cruz lo tienen que escuchar. ¿Quién es Santa Cruz? Es lo máximo en Bolivia. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué insolencia? ¿Qué atrevimiento? ¿Cómo no van a escuchar a Santa Cruz? ¿Qué pueblo es más noble que este Santa Cruz? ¿Qué pueblo es menos violento que Santa Cruz? Si ellos tuvieran el poder de Santa Cruz, ya nos hubieran destruido. Ya nos hubieran destruido de lejos, ¿no es cierto? Esto es una total falta, insolencia, total falta de respeto con Santa Cruz. Santa Cruz es un pueblo noble. Si Santa Cruz fuera la capital, si Santa Cruz tuviera el poder de Evo Morales, nadie estuviera pidiendo ni federalismo, creo yo. Hay pueblos avanzados, como es Francia, como es en Europa, Italia, España, ¿no es cierto? Pero cuando se atiende al pueblo, cuando se atiende a las regiones, cuando se atiende a las naciones, a las identidades, a las culturas que existen dentro de determinada región que se llame Estado o República, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. El problema es la ambición política o económica de los habitantes. Siempre es el problema de los conflictos y de los fracasos. ¿Y quiénes los pagan? Los más pobres. Ellos son los que las pagan, ¿no es cierto? Creo que Santa Cruz debe tomar una determinación, porque le están haciendo la guerra a Santa Cruz. No le están haciendo la guerra intelectual, política, le están haciendo la guerra física. Es decir, que los tipos están usando a la policía y con explosivos y con todo eso y armando una serie de artimañas, cobarde, ¿no es cierto? Cobarde y viles, ¿no es cierto? Contra los habitantes de Santa Cruz. ¿Y contra quiénes se tiran? Se tiran contra los más pobres, contra los collas que están en Santa Cruz. O sea que esto no tiene sentido. Ellos hablan para los cruceños, ¿no es cierto? Pero creo que a los cruceños que quieren a Santa Cruz porque son agradecidos, porque les ha ido bien acá, ellos también los odian. ¿Qué es lo que tienen contra esta región que les da de comer? Es decir, ¿quién más quieren? ¿Quién aporta más con plata para ellos? ¿No? Yo creo que Santa Cruz debería tomar una determinación. O se retira totalmente derrotado, o le tira con todo, a lo que sea, a lo que sea. Quieren matarnos a todos, que nos mate. Y que el mundo sepa y que quede en la historia que este pueblo heroico y valiente se defendió con lo que tenía. Pero no se dejó, ¿me entiendes? No hay que dejarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos. Porque nosotros hacemos bien. Porque nosotros queremos lo mejor para la gente. Porque nosotros hubiéramos conseguido lo que ellos no consiguen pacíficamente. Porque ellos, porque ellos están quebrados. Porque ellos están podridos. Es un régimen podrido. Es un régimen quebrado, ¿no es cierto? Y es un régimen fracasado, como lo ha sido la historia. Es verdad que uno es producto de la historia. En gran medida pesa en el ánimo de las personas todo lo que acarreamos de la historia y de las culturas, ¿no es cierto? Pero creo que ellos se han equivocado. La historia lo dirá. Pero yo creo que Santa Cruz debería ahora agarrar y preguntarle al pueblo. Lo seguimos el paro y no importa. Y vamos a responder proporcionalmente. Si vienen con la policía agresiva, que nosotros tengamos el mismo tipo de agresión. No se puede dejar más Santa Cruz ni un milímetro. Si nos están afectando económicamente, afectémoslo económicamente. En todo lo que se pueda. Se necesitan tres cosas. Tres cosas. Para que Santa Cruz tenga la fuerza para reclamar eso. Es un pueblo decidido y valiente. Lo fundamental que lo tiene. Una élite intelectual que le dé respuesta a esta situación de qué es lo que quiere Santa Cruz y lo oriente a ese pueblo. Y tercero, lo que va a ser más difícil es que los que tienen plata en Santa Cruz se tienen que poner. Se tienen que poner. Es hora de ponerse. Es hora de devolverle a Santa Cruz para que tenga su dignidad y para que toda esa gente, que la inmensa mayoría, ¿no es cierto?, es de la clase media, baja y pobre, ¿no es cierto? Y quisiera que si el paro se prolonga por el tiempo que sea, que ellos se preocupen para que ningún cruceño le falte nada, nada de las necesidades básicas. El pueblo sabe, el pueblo sabe. Los que no saben son los políticos. De donde sea no saben los políticos. No saben. Y mucho más en este país que está tan atrasado. No saben. No saben. El pueblo sabe. Las mujeres saben. Cuando usted vea salir a las mujeres masivamente, como lo hacen en Santa Cruz, ellas saben, saben más que el hombre. Y no es ninguna discriminación. Los han dicho filósofos, los han dicho Napoleón, lo ha dicho todo el mundo, lo que es una mujer. ¿No es cierto? Y la mujer hay que respetarla. Pero cuando ella toma conciencia, cuando ella ve que está en riesgo el futuro de sus hijos, de sus nietos, más que el hombre, ella pone el techo. El pueblo que siga unido, el pueblo que siga firme, la universidad puede tomar el comando porque tiene la masa intelectual, más otros profesionales e intelectuales que tiene Santa Cruz pueden dar respuesta a esta situación. Y que los ricos de Santa Cruz pongamos todo lo que tengamos, todo, decidido a todo. Si nos fregan, nos quebran y nos empobrecemos, que sea lo que Dios quiera, como en la batalla del Pari, que estamos muy próximos. Santa Cruz sufrió mucho, pero fue digna y luchó con todo lo que pudo hasta donde le fue posible. Y Santa Cruz tiene, si tiene ese pueblo, si tiene el tamaño que tiene Santa Cruz, si tiene las riquezas que tiene Santa Cruz, no tiene por qué perderla. Tiene todas las de ganar. Soy Camba, soy Camba.